¿Muy nervioso dices? Sí. ¿A qué nivel están los nervios ahora mismo? Pues te voy a ser sincero, he ido al baño hoy como 6 o 7 veces. Dicen los que saben de esto que no hay nada como un título que se disputa a un partido. 90 minutos de pasión, de entrega y de morir por unos colores. El Athletic Club podía volver a ganar la Copa del Rey 40 años después. Y así lo hizo, en un día inolvidable para muchos y cuya historia pasamos a contar desde ya. Más de 80.000 aficionados invadieron Sevilla y aquí tenéis el relato de una experiencia simplemente sensacional. ¡Aleti! ¿Qué tal a todas y a todos? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Aquí estamos en la Feria de... Espera, a ver, espera, espera. Espera, porque sí, estamos en la Feria de Abril. Esta es la Plaza del Alumbrado, pero yo no venía a esto, yo venía a otra cosa. Ah, vale. Copa del Rey, Copa del Rey. Athletic Club de Bilbao, Mallorca. No sé si es la primera vez que estoy en la Feria de Abril, pero bueno, el caso es que no está abierta todavía, están montando, aquí están un montón de compañeros trabajando en un fin de semana por la mañana. Pero venimos a iniciar aquí el viaje espectacular y empezamos fortísimo de los aficionados del Athletic de Bilbao en la final de Copa. De verdad os digo que es alucinante lo que tienen montado aquí con lo de la Feria de Abril. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué iniciamos este viaje en la Copa del Rey en este sitio? Bueno, pues por algo que os va a encantar. Sí, 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 que lo sé, lo sé. No estamos en la Ría de Bilbao, estamos en Sevilla, en el Guadalquivir. Y esta es nuestra primera parada. Vamos a conocer a Antonio Otena, un crack que se ha venido, ojo, desde Bilbao, como os lo cuento, en barco. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hombre, ¿todo bien o qué? Todo genial. Aquí en Sevilla, en el río Guadalquivir, hemos tenido la suerte de poder navegar el Cantábrico sin problemas. Hemos hecho un Bilbao-Gijón, que se ha tardado 17 horas. Me gusta Gijón. Gijón precioso, de Coruña-Vigo. La etapa más larga que hemos hecho seguido, sin salir del barco, ha sido Vigo-Sevilla. Alejándonos de la costa portuguesa, porque había un aviso de orca y porque además había... ¿Avisos de orcas? Sí, bueno, en la zona hay unas orcas, una familia de orcas que va del estrecho hacia el Cantábrico. Y bueno, hay un sistema de alerta y bueno, justo coincidió que hubo un par de alertas, pero no las vimos. Portu, portu, queremos dormir, una marra y nos dejaron dormir. ¡Uh! ¡Venga! ¡Cauleri! ¡Vamos a hablar de la economía! Es un velero, los franceses lo llaman habitable, porque tienes espacios, tienes dos baños, ducha... Antonio nos va a enseñar un poco dónde viven. Disculpad, audiencia, que el barco está desordenado. No, no, escuchad. Ya quisiera, más de la mitad de la audiencia, incluido yo, tener tan ordenado su cuarto. Sí, tiene un camarote en prueba con su baño, que la verdad es muy cómodo. Pueden dormir dos personas con su propio baño. Con su baño, ¿no? Es como si fuera la suite con baño. Efectivamente. Aquí es donde comemos, lo que pasa es que convertimos a mesa del comedor, la convertimos en cama también. Aquí tenemos un cuarto de baño también, otro cuarto de baño con ducha, y tenemos un sitio muy chulo, que es donde guardamos las venas de arreglada. ¡Ah, las guardáis ahí! ¡Anda! Se hace aquí hasta cordero en el horno. ¿En serio? Sí, sí, sí. Hola. Hemos venido comiendo alubias con morcilla. ¡Ostras! De rabadilla. ¡Qué barbares! Una locura, vamos. Aquí he estado durmiendo yo, que es muy cómodo. ¿Ah, yo no me duerme esto? Sí. Y entonces tengo aquí hielo, tengo la manzanilla, barbadilla y se venan. ¡Anda! Y la comida llena. Bueno, estáis como queréis, ¿eh? Sí, sí, no se está mal. Yo le decía a un amigo que me preguntaba, ¿y cómo haces esto ahora? Y yo digo, pues mira, en la vida hay que tener salud, tiempo y dinero. Y cuando eres joven tienes salud y tiempo, pero no dinero. Y cuando eres muy mayor te falta la salud. Entonces coincide este momento en que podemos tener las tres cosas y hay que disfrutarlas. Esto es simplemente espectacular, estar aquí, vivir esto como punto de partido. de un día inolvidable para el Atlético de Bilbao, sobre todo con esta gente, con Antonio y con su familia, con sus amigos, con su tripulación. Simplemente espectacular y vamos a conocer dos cositas más, dos detalles que creo que además pueden implementar mucho más todo lo que está ocurriendo aquí. ¿Qué os parece esta experiencia en barco? Muy bien, muy bien, porque nunca he ido con una bandera tan grande en un barco. ¿Qué va a pasar hoy en el partido? ¿Gana el Atlético? Sí, creo que va a ganar 2-0. Pero bueno. ¿Qué te parece a ti la experiencia en el barco? Pero guay. ¿Es la primera vez que estáis en un barco? No, la mía sí. La mía no. La mía es la tercera. Pero él dice en un bote o en un barco pequeñito. En un barco así. ¿Y os gusta el partido de hoy, el día de hoy? A ver, yo creo que el partido es muy simple, es muy fácil. Una oportunidad, vamos, única. Aquí Antonio, con don Antonio que vamos, de lujo. ¿Te está portando bien o qué? Difícil, difícil. Y lo que mola es vivirlo en familia también, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, sí. Aquí estamos todos, los abuelos, los primos. Bueno, los primos vienen a otro. Bueno, vienen a otra parte, ¿eh? Oye, o sea que sí, nos vamos sumando. En el 84 estuve en el Portu primero. Este es el Portu tercero. Pude estar en el Portu primero en la gabarra que subió la ría con Clemente, Dani y todos los jugadores de Atleti en 1984. Y si Dios quiere, hoy, en 2024, 40 años después, estoy con el Portu tercero en el Guadalquivir. Pues Antonio, muchísimas gracias. Nada. Suerte esta noche. Gracias. ¡Apa, Atleti! ¡Apa, Atleti! ¡Apa! Joder, qué majo Antonio, qué maja la tripulación, su gente, su familia, los chavales. Oye, espectacular, espectacular. Me han dado hasta una gorra. ¿Qué os parece? ¿Os parece bien? Ahí lo veis, ¿eh? Ahí lo veis, ¿eh? Si queréis una buena defensa, ya sabéis, Antonio, manda. La segunda parada del día nos trae aquí, a un barrio, a las afueras de Sevilla. Estamos en Camas. Por cierto, aquí nació Sergio Ramos. Porque hemos quedado con unos personajes del Atleti Club de Bilbao que nos han dicho vente, somos aficionados de los buenos y queremos ver cómo viajan, dónde duermen y sobre todo en qué condiciones están. Porque dicen, dicen, cuentan las malas lenguas que ayer salieron un poquitín por la noche. Pim, pam, trucu, trucu. No sé dónde está esto. Vale, tiene la puerta abierta. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, tío? ¿Anton? Sí, encantado, tío. ¿Qué pasa? ¿Cómo vais? ¿Bien o qué? Muy bien, tío. Todos preparándonos para el partido ahora. ¿Pero qué? Escucha una cosa. ¿Soy los más burgueses de todo Bilbao o qué? Sí, sí, sí. Hombre, se ve aquí la categoría. De hecho, bueno, vamos a la final. No es que vamos en casa. ¿La veríais por la tele? No, no. Vamos a ir al campo. Ya que tenemos entrada, hay que aprovechar. ¿Cuánto os ha costado la entrada? Eso ha pagado, ha pagado el señorito. ¿Ha invitado a todos? ¿Has invitado a todos? No, no, no. Ya podía ser, nos hemos tenido suerte. Nos tocó a nuestros amigos. Somos socios, todos, y nos tocó a los ordeos. A ver, ahora mismo, yo vengo aquí con mil euros por entrada. ¿Me la revendéis? No, no, ni me la revendéis. ¿No? Ni loco. Ni loco. Es la primera vez que vamos en una final que creemos que vamos a ganar. Espera, espera. ¿Cómo vamos a salir después? Vamos poniendo dinero encima de la mesa. ¡Ojito! ¿Tres mil euros? ¿Quién tiene un precio? Por tres mil euros te vendo la de él. ¿Es tuya? Es que desayunado vino. O sea, habéis desayunado vino, o sea, venís fuertes, ¿eh? Claro, o sea, yo quería enseñarte una copita de vino, pero ya hemos desayunado. Bueno, ¿no os gusta a Bocan? Por supuesto. ¡Cling, cling! Más que el café. El hecho de que estáis en la primera final en la que pensáis que vais a ganar. No, joder, en todas se piensa que se va a ganar. Sí, en todas se piensa que se va a ganar. Barça de Guardiola, la teníamos. Yo ya estaba ahí. Estaba hecha. Vamos, favorito. O el de toquero. ¿Pero estáis confiados? Uf, siempre. Sí, sí. A mí me tiembla un poquito las piernas, ¿eh? ¿Y las sencías? Sí, me tiembla. Ayer no sabíamos si queríamos contra la Real o contra el Mayor, que nunca te puedes fiar de ningún rival. Entonces, estamos ahí. Y de Muriki. De Muriki, sobre todo. Muriki. Oye, pero muy bien, ¿eh? Un ocasión especial, siempre. Y así, amigas, amigos, desayunan los de Bilbao. Claro que sí. Es la primera vez en mi día que voy a tomar Milbao y una hora. ¿Ah, sí? Sí. O sea, es posible que me manchen todo. Vale, Rodrigo. Bueno. Vamos, ¿eh? Ah, ¿qué tengo que hacer? Apretar un poco. Apretar un poco, ¿no? No te vas a apretar y sobre todo es de arriba o abajo. De arriba o no me da. Con valentía, ¿eh? Vale, ahí, fuerte. Ahí, ahí, ahí. Ya se para ahí. Ahí, 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 ahí. ¡Vamos, ahí, ahí! ¡Vamos, ahí, ahí! ¿Qué partidos os esperáis? Se cierran, lo hacen bien y nosotros siempre vamos de cara. Yo creo que Atlético tendrá más el balón, pero yo sé, tío. A mí me da miedo al principio el tema canguele de piernas de los jugadores. Al final, estamos 70.000, 80.000 aquí en Sevilla, del Atlético. Eso también es mucha presión. Más, más, más. Al final es presión para el club también. Y para los chavales. Son unos críos de 20 años, ¿sabes? Que tienen ahí 100.000 aquí, un millón en Bilbao. Que saben que está todo. Sí, que algunos ya han perdido varias finales. Esta tiene que ser. Algunos no llegan al partido. Estamos recuperando. Estamos recuperando. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Rodrigo, ¿cómo estás? Rodrigo, encantado. ¿Todo bien o qué? Muy bien, aquí vestido. ¿Qué estás viviendo? El Sporting de Gijón. ¡Hombre! ¿Qué dices, teo? Esto es la influencia de Germanink, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es una reliquia, tío. ¡Wow, qué guapa, tío! Oficial, ¿eh? Además, la de Oscar de Marcos, tío, que para nosotros es un emblema, tío. ¿Es la auténtica de él? Es la auténtica suya, tío. Sí, porque además tiene solera y tal. Sí, sí, sí. ¿Qué gran tipo es Oscar de Marcos? Oscar de Marcos es un fenómeno, tío. Sí, sí, sí. Es un tío de bandera, que decimos, tío. Categoría, que decimos, tío. Muy buena gente. Buena gente, tío. Porque el tío es un fenómeno. ¿Qué cojones come para estar corriendo la onda como la sigue corriendo? Lo que hace es no parar de comer todo el rato, tío. Es un galgo, tío. Oscar de Marcos, por siempre. Presidente, chaval. ¡Apa, Oscar! Sí, señor. Vamos. Ya estamos preparados después de haber descansado un poquitín. Un poquitín, un poquitín. ¿Tengo cara de sobado? No, no tengo cara de sobado, ¿vale? Como no gane el Atlético hoy... Pues no pasa nada, venimos a la fiesta. Sí. No, me pedís que ganar. La fiesta y vienes a ganar también. Sí. Oye, además venís en familia o qué? En familia. A Ortenbein. O sea, ¿todo bien o qué? Falta uno, pero está trabajando. Qué bonito esto, ¿no? De pasarlo en familia, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, es genial. ¿Ustedes dónde estaban en el 84? Pues mira, yo en Madrid. ¿Ah, sí? Sí. Qué buena. Y la gané. Así que esta también. Entonces ya está Lismán usted. Hombre, esta con mis hijos, pues encantada de la vida. Qué guay, qué guay. Bueno, pues nada, suerte. Vale. Gracias, que de casco. Nos hemos puesto las galas porque a una final de Copa del Rey hay que ir como mínimo en camisa. Es que claro, hay que ponerse elegante por esto. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? ¿Me puede? Su servicio Uber, por favor. Bueno, trabajo también. Me puede llevar para Ismael Medina a trabajar usted. Para Ismael Medina, sí. ¿Qué tal está? José Manuel Oliva, ¿cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, todo perfecto. ¿Me he puesto camisa por usted? Sí. ¿Va muy elegante? Sí. Bueno, elegante no sé, pero... Depende. ¿A dónde vas? ¿A una boda? No, a una comunión. Ah, venga, vamos. Oliva. Cuéntame. Pregunta, ¿has visto alguna vez Sevilla tan invadida por una afición rival? No, nunca. Nunca. O sea, creo que se ha salido la gente de Sevilla de la ciudad para que venga Bilbao entera. ¿Esperabais en algún momento tanta gente? Porque una cosa es que te digan desde Bilbao y viajamos 60, 70, 80 mil, pero... Es que luego nunca son 60 o 70, pero en esta ocasión sí. Hay veces que dicen, tienen 70 mil, 80 mil de tal afición, de tal otra. Y luego te das cuenta que no, que han venido a lo mejor 10 mil más de los que se tenían en un momento dado presupuestado. Pero esto es una locura. 70, 80 mil. A lo mejor son 100 mil. Los que sean. Sí, sí. DJ está solo. No sé si lo escuchas, ¿eh? Sí. Va. ¿Quién gana para ti, Oliva? En Mallorca. ¡Hola! Primera persona que me dice que gana el Mallorca. ¿Eso es contra Mufa? Sí. Porque realmente pienso otra cosa. Vale. Nadie dijo que fuera fácil esto, ¿eh? O sea, hay que ir para ahí y para ahí, ¿no? Sí. Se ríe. Viste que juega en casa, se ríe, ¿sabes? Es que cada año que vengo a una final nueva, hay una norma nueva. O sea, llegar a este estadio a veces parece un milagro. Es complicado, ¿eh? Fíjate. Y a mí me da un poco de miedo, ¿eh? Creo que hicimos bien en venir tan pronto, pero... Sí, ¿qué hora es? Las cinco. Cinco, o sea, faltan cinco horas para el comienzo del partido. Esto no nos pasa ni en la Eurocopa ni en los mundiales. La próxima vez que... Bueno, Rubiales no, pero quien sea el próximo presidente que nos dé las llaves. Sí. Y abrimos nosotros. Sí, perfectamente. Perfectamente. La espera se hizo amena disfrutando del ambiente por las calles del centro. El mismo Xené Morán nos enviaba este vídeo a modo de conexión televisiva para alucinar con lo que se estaba cocinando por las calles de Sevilla. Rodri, mira dónde me pillas, tío. Mira qué corteo de la Atlética hacia el campo. Los propios aficionados que entrevistamos al principio quisieron poner su granito de arena. Antonio y los suyos demostraron ser unos grandes. De vuelta a la cartuja, el ambiente no hizo más que confirmar lo que después sería la noche. Iván, desde Ceuta. Oye, desde Ceuta. ¿Por qué eres del Atlético de Bilbao? Bueno, en Ceuta hay mucha afición del Atlético de Bilbao. ¿Ah, sí? ¿Por? Lo mío es una historia de mi abuelo que era futbolista. Cuando la antigua mili se hizo muy amigo de un exfutbolista del Atlético. Y desde entonces, pues, de padre a hijo. ¿A ti si te dicen de qué equipo eres, eres del Atlético de Bilbao? Desde chiquitito. No he sido de otro equipo nunca. Qué bueno. ¿Y qué crees que va a pasar en el día de hoy? Yo creo que ya nos va tocando. Es verdad que le tengo mucho respeto al Mallorca. Yo creo que también está por méritos propios. Pero bueno, yo creo que un 1-0. Yo creo que sufriendo mucho, pero bueno, se enfrenta ahí un gran equipo. ¿Con qué ánimo? Con mucho. Con mucha ilusión, mucha ilusión. Estamos a full preparados para una final. ¿Cómo se comienza a final? Que es que estáis rodeados de Bilbao. Hay muchísimos. Hay muchos, sí, sí. Pues ya estábamos comentando antes que íbamos por Sevilla. Y digo, madre mía, está lleno de gente del Bilbao, macho. Pero bueno, no cuentan con nosotros. Con nuestra línea de 5 no pasa nada. No pasa nada. ¿Habir Aguirre? Sí, ha habido Aguirre. La Aguirreta. ¿La Aguirreta lo llamáis? La Aguirreta. ¿Con qué ánimo vienes al día de hoy? Pues estoy muy nervioso, pero yo confío de que podamos ganar. ¿Muy nervioso dices? Sí. ¿A qué nivel están los nervios ahora mismo? Pues te voy a ser sincero. He ido al baño hoy como 6 o 7 veces. O sea que... Y yo en Sevilla desde las 2, así habremos llegado. O sea que imagínate. Bueno, el ambiente bien. Sí. Ahí habéis ganado, ¿eh? Espectacular. Sí, sí. 70.000 o 80.000 personas. O sea que muy bien. ¡Alimón, mal! ¡Atleti, Atleti, Euría! ¡Para el don Jimeno! Sí, bueno. Y son del Atleti y Bilbao. ¡De la generación! Pero parece un Bilbao y no más. Sí, siempre, claro. ¿Cómo canta? ¡Atleti! ¡Bien! ¡Atleti! ¡Bien! ¡Atleti! ¡Bien! Bueno, esta bandera me la han regalado unos chicos de aquí de Ciudad Real. Y bueno, los tíos muy agradecidos del Atleti y tal, porque hemos estado con ellos. Mi amigo Manu, del Atleti de siempre, he ido siempre con él a San Mamés desde pequeños. Falleció en enero y teníamos como esa promesa de ir a la final y siempre he estado con él. Y bueno, pequeño homenaje para él. Y nada, espero que podamos ganar, que va por él. ¡Espate a uno! ¡Penaltis! ¡No! ¡No quiero penaltis! ¡No quiero penaltis! Amigas, amigos, hemos llegado a la tanda de penaltis. No lo hubiera esperado, la verdad, pero tanda de penaltis. Empieza tirando, lanzando el Real Club Deportivo Mallorca contra Águila Habana. El Atleti Club de Bilbao es un equipo único. Ha aguantado años de modernización de un deporte que, para ellos, mantiene la misma esencia de siempre, la de competir con jugadores de su tierra. Ganar es más complicado ahora que hace décadas, pero los principios siempre están por encima de las modas. La grada, los aficionados, el colorido. La cartuja se convirtió en San Mamés y Sevilla se tiñó de rojo y blanco, justo como en los días precedentes, para que el Atleti Club conserve esa sonrisa tímida de orgullo que hace del fútbol un deporte mejor. Amigas, amigos, dale a like, suscríbete, comenta aquí abajo, comparte el vídeo. Ha sido una noche histórica y seguramente un vídeo para guardar, sobre todo si eres fan del Atleti Club de Bilbao, hincha, aficionado y sobre todo foro foro. Ha sido una noche muy mágica, muy bonita y esto es el principio de lo que va a llegar el jueves, La Gavarra. Estaremos ahí y os lo contaremos. ¡Gracias!